Y esta vez, pa' que goce mamá soy linda, homenaje de su hijo, si que si, gózalo negrita consentida. Cuando mamá soy la llega al baile, nadie, nadie la puede parar, con sus movimientos de cadera, a todos los hace disfrutar. Cuando mamá soy la llega al baile, nadie, nadie la puede parar, hay con la botella en la cabeza, a todos los hace alegrar. Baila, baila mamá soy la, no dejes de disfrutar, este ritmo tan sabroso que a todos los hace bailar. Baila, baila mamá soy la, no dejes de disfrutar, este ritmo tan sabroso que a todos los hace bailar. Baila, baila mamá soy la, no dejes de disfrutar, este ritmo tan sabroso que a todos los hace bailar. Baila, baila mamá soy la, no dejes de disfrutar, este ritmo tan sabroso que a todos los hace bailar. Baila, baila mamá soy la, no dejes de disfrutar, baila mamá soy la, no dejes de disfrutar, este ritmo tan sabroso que a todos los hace bailar. Baila, baila mamá soy la, no dejes de disfrutar, este ritmo tan sabroso que a todos los hace bailar. Baila, baila mamá soy la, no dejes de disfrutar, este ritmo tan sabroso que a todos los hace bailar. Baila, baila mamá soy la, no dejes de disfrutar, este ritmo tan sabroso que a todos los hace bailar. Baila, baila mamá soy la, no dejes de disfrutar, este ritmo tan sabroso que a todos los hace bailar.